¡Yú, BD! Somos El Bueno, La Mala y El Feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Hello, hello, pollitos! Les hablo Pausazo y soy La Mala, que le hacía falta este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo. ¡Muah! ¡Uro show! Miles de vuelos cancelados, atrasados. ¡Ay, no! Por ahí he escuchado que dicen que hay una orden de que todos los vuelos a tierra en este momento. ¡Dios santo! Dicen las aerolíneas, y no nada más una, la mayoría que están teniendo problemas con su sistema operativo, que es una falla en Microsoft. ¡Ajá! Pero por ahí escuché que estamos bajo un ciberataque. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? Regresamos con periodista de Noticias Univision enseguida. ¡Señores! Estaremos bajo un ataque cibernético. En este momento, aerolíneas están experimentando problemas en el sistema operativo. Sí. Dicen que por una interrupción en Microsoft. ¡Ay, qué miedo! Al parecer hay una orden también de que todos los vuelos en este momento atierra. Esto comenzó el día de ayer. Sí. Se está viviendo un caos. ¡Oh, my God! Se está viviendo un caos por todos lados. Tenemos con nosotros a periodista de Noticias Univision, Cecilia Bográn, que se encuentra en este momento aquí en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en el LAX. Ceci, bienvenida. Platícanos qué se está viviendo, cómo están las cosas ahí. Lo salimos, amigos del Bueno, la Mala y el Feo, desde United Airlines, una de las aerolíneas afectadas a nivel mundial. 1,600 vuelos cancelados. ¡Dios mío! En LAX, los pasajeros están realmente escruzados, esperando algunos desde ayer, pasaron la noche acá. 91 vuelos con retrasos, 71 cancelados. Y la verdad es que, como ustedes comentaban, este fue un error en la actualización de un software, de una compañía que se llama CrowdStrike, que es la más grande de protección contra ciberataques. Y especificaron que no se trata de un ciberataque, sino más bien de un problema interno, pero el problema es que Microsoft los utiliza ellos. Y todas las aerolíneas utilizan Microsoft, también bancos, hospitales. Entonces, eso ha creado un verdadero cibercatástrofe le están diciendo a esta situación. Lo que le recomendamos es que si se va a volar el día de hoy, revise antes con su aerolínea, ya sea vía telefónica, si no funciona la página de internet, antes de dirigirse al aeropuerto. Porque podría ser que su vuelo esté cancelado o, pues, tal vez retrasado, compañero. Ceci, ¿no se ha dicho más o menos cuánto tiempo va a durar todo este merequetengue, a lo mejor unas horas, unos días? Este desmadre que hay. Sí, no quería decir desmadre porque es una periodista, pero bueno, ¿cuánto durará este...? No, CrowdStrike dijo que ya corrigieron el problema en su servidor, pero que tardará, pues, tal vez horas o días en repercutir ya en los sistemas afectados en las distintas compañías a nivel mundial. Yo no sé si ustedes, pues, ya trataron de ver si les pagaron o no, pero muchos están afectados porque ni siquiera les están pagando hoy viernes porque, pues, utilizan ese software, ¿no? Oye, Ceci, ¿qué va a pasar con la gente que le retrasan el vuelo días y todo eso? ¿Allá en el aeropuerto están diciendo que van a reembolsar el dinero o ya pierdes absolutamente todo? No, 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 no. Como este es un problema, pues, de la compañía y de los sistemas, el pasajero, esperamos, sea respaldado por estas aerolíneas que están, pues, ahorita confabulando cómo van a hacer para transportar a todas esas personas que se han visto con vuelos cancelados. Pero ya sabemos, el señor Bill Gates, él tiene mucho revertir talana, para que la regó el güey. Pero ya sabemos también cómo se manejan las aerolíneas, o sea, por cualquier cosita si andan escapando. Oye, tenemos con nosotros a Cecilia Bográn, reportera de Noticias Univision, está en el LX, aquí en el aeropuerto de Los Ángeles. Estamos hablando de este caos que se está viviendo por una interrupción de Microsoft y está afectando a demasiadas empresas, a demasiadas aerolíneas. Ceci, escuché que están pidiendo que todos los aviones aterricen, o sea, todos aviones a tierra. ¿Es verdad esto o sí están despegando algunos, están dejando salida a otros? ¿Qué onda? No, la FAA, la Federación Americana de Aviación, ayer pidió que todos los vuelos permanecieran donde estuvieran, o sea, cancelados los vuelos. Solo los que ya estaban al aire fueron permitidos llegar a sus destinos. Pero eso ya cambió y hace dos horas ya están permitiendo que algunos vuelos salgan, lo que es buena noticia para algunos de los pasajeros esperando, ¿no? Ok, entonces estaremos al pendiente. Si algo cambia, Ceci, por favor, vamos a estar al pendiente contigo para que, bueno, pues la gente también se encuentre informada. Oye, ¿cómo se está viviendo el caos en el LX? ¿Hay gente desesperada? ¿Hay gente molesta? Llorando. ¿Ustedes antes están reventando ahorita? En plena época de viajes de verano, personas con sus niños chiquitos que tuvieron que pasar la noche, que tienen al aeropuerto, la verdad. Una situación muy triste para los que tenían, pues, facciones planeadas, o quizás bajar una boda, o quizás bajar un entierro y no llegas, imagínate aquí. Sí, no, qué terrible. Ceci, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales para estar bien al tiro, porfa? Cecilia Bográn. Gracias, Ceci. Te mandamos un abrazo. Te queremos. En vivo desde el LX. Se está viviendo esta situación. Qué miedo con esto. Ay, qué fuerte. Señores, ¿será esto un ciberataque o realmente se está viviendo un problema interino nada más de Microsoft que supuestamente que por una actualización y no sé qué? A continuación vamos a regresar con un experto en informática y además asesor de empresas para que nos diga si en verdad está pasando todo esto, debemos de preocuparnos en algo. A ver, ahorita regresamos enseguidita, ¿eh? Sistemas de aerolíneas afectados por una interrupción de Microsoft. Es un caos cibernético. También está siendo afectado Outlook. Catástrofe. Y al parecer fue una actualización de CrowdStrike, una compañía que contrata también Microsoft y está afectando no solo a aerolíneas, sino al parecer a bancos, agencias de gobierno. Bueno, tenemos con nosotros a experto en informática y además asesor de empresas, Diego Cárdenas. Diego, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, muchas gracias por tenerme. ¿Qué está pasando en este mundo ahorita? Es un caos cibernético, Dieguito. Tenemos miedo. Ay. ¿En qué nos afecta? Con los rusos. ¿No será una guerra? Con los rusos. Oh, my God. ¿A mí qué sí? No se puede descartar nada de las posibilidades, pero en este momento lo que estamos viendo es que la empresa CrowdStrike, que provee servicios de ciberseguridad a macroempresas, a empresas de gran escala, tienen una actualización que daña ciertos aspectos de Windows que prohíbe de que estos servidores de la nube, que son los que nos transfieren información de un servidor a otro, para que llegue la información de las aerolíneas, de los bancos, de concesionarios, de oficinas de doctores, les llegue a sus escritorios porque sus computadores no están funcionando. Esto ha sido una falla de programación hasta ahora. Realmente me imagino que va a haber una investigación de parte de Microsoft, una investigación de CrowdStrike, donde van a encontrar el por qué y el quién, pero el problema es que estamos viviendo con este problema en este momento. Y la solución en este momento es borrar un pequeño archivo en el servidor para que el sistema se restaure de una forma que vuelva a poder funcionar de una forma operativa. Diego, ¿cuándo comenzó este problema? Pues empezaron los reportes muy temprano, las horas de la madrugada, a verse pequeños orejos, pero realmente tomó, tomó este vuelo esto, por no decir algo diferente, cuando todo el mundo empezó a trabajar, cuando vieron que el servidor no les está respondiendo, cuando el servidor no está mandando información, cuando la comunicación se interrumpió. Es donde vimos que la FAA, como dijo Cecilia ahorita, está mandando a que todos los aviones aterricen porque no hay comunicación. Oye, tú como experto, se escucha muy sencillo de, ay, nada más es borrar un archivo y no sé qué, pero ¿esto cuánto tiempo puede tardar en solucionarse? Bueno, realmente los sistemas que se ven afectados son lo que estamos hablando llamados servicios servers en las nubes, en the cloud. Por lo general, no, 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 hay que tener en cuenta que estos servicios, estos servidores son los que están en el back of the house, o sea, están manejando la información para personas como ustedes, tanto ustedes, ustedes no tienen que hacer el arreglo, son los administradores de sistemas en estas empresas que están dotados de las herramientas para hacer estos arreglos. Entonces, una persona como tú y yo, que tenemos un computador Windows en la casa, no nos vamos a ver afectados. Ahora, si yo soy el director de sistemas para una aerolínea, sí, me estoy comiendo las uñas en este momento porque el sistema está caído, pero gracias a Dios encontraron la falla, gracias a encontrar una solución temporal. Oye, tenemos con nosotros a experto en informática y asesor de empresas, Diego Cárdenas, hablando de este problema, esta interrupción de Microsoft en los sistemas de aerolíneas, bancos, sistemas de gobiernos y mucho, mucho más. Afecta también, como acabo de decir el pelón, a los cajeros automáticos, a las cuentas de banco de uno. ¿Deberíamos de retirar el dinero mientras está pasando este problema o qué pedo? No, 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 para nada. No hay que crear pánico ni que todo el mundo salga a los bancos a hacer un banco. No, no, para nada. No me pregunto. Esto es básicamente una lección que estamos recibiendo a través de un error de programación y que se instaló en ciertos servidores que son claves a nivel de diferentes industrias. Ten en cuenta que Microsoft corre el 95% de los computadores a nivel mundial. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! A computadores es un monopolio muy grande, aunque existe Apple, existe Linux, pero Microsoft es el que los negocios manejan. Entonces, cuando estas empresas se ven corriendo en gran parte de la infraestructura, es el punto más débil que hay. Cuando hay un tercer empresa que está proveéndole servicios de seguridad a sus clientes y dañan algo en el Microsoft, muchas empresas caen. Y más las que caen son las que cuando un computador maneja miles de millones de conexiones. Entonces, imagínate, con un solo un servidor, o dos, o cinco, o diez, son millones de personas, millones de servicios, millones de transacciones que no se pueden afectar. Entonces, el impacto es mucho más grande cuando se ve un daño de esa forma. Pero hay que mirarlo desde este punto de vista. Gracias a Dios, a este momento se considera que es un error de programación, un patch, una actualización que causó el problema. Imagínate si un hacker hubiera hecho esto, los daños que se pueden hacer. Para mí que esto es un ciberataque de parte del Putin o del... ¿Se llama este el nombre de Moneda Caída, el de China? Chinchonchang. No, Chin, Chinchínping. Eso, el Chinchínping. ¿Usted cree que es un ciberataque? Para mí que es un ciberataque, eso. No creo, don Tela. Una guerra cibernética. Hay que... Bueno, cibernética estamos en ella todos los días. Tú has escuchado que miles de millones de personas están hackeadas a nivel, al diario. Tú conoces de una persona que perdió su información de su computador. Esos ataques pasan todos los días. Hoy en día no es... O sea, nosotros vivimos en una constante ciberseguridad, una guerra de ciberseguridad. Lo que tenemos que hacer es que... ¿Qué tenemos que hacer nosotros, como ciudadanos, para estar listos para esto? No estar esperando con una manito en los ojos. No, no. No, no. ¿Te va a pasar qué tienes como plan B en caso de que no puedas ir al cajero, en caso que no puedas ir al banco, en caso que no puedas... Me muero de hambre. Oye, Diego. Entonces, señor. ¿Tú crees que afecta el OnlyFans también? Ay, claro que sí. Pero el problema es que... ¿Qué estás haciendo para tener tus OnlyFans localmente? Screenshots. ¡Diego! ¡Screenshots! ¡Diego! Creo que ya es hora de colgarte, porque ya comenzaron las preguntas estúpidas. ¡Ah, no! ¡Son varias! ¿Dónde la gente...? ¿Qué pasa de que se caiga la nube? ¿Qué tal si ya no llueve? Te puedes seguir en redes sociales, estar más al tiro de esto que está pasando, por favor, Diego. Bueno, asumiendo de que el Facebook no se ha caído, ni el X no se ha caído, pueden visitarme. Si van a Facebook, hacen una búsqueda bajo el nombre CompuHombre, ahí me pueden encontrar. Tengo una página donde le contesto a toda la comunidad, preguntas sobre ciberseguridad y informática. También Next, arroba CompuHombre, ahí se pueden encontrar conmigo. Y en diegocárdenas.com, que es la empresa de ciberseguridad y informática que tengo aquí en California. Gracias, Diego, por estar aquí con nosotros. Nosotros te mandamos un abrazo. Espero de que todo este sistema se restaure en las próximas horas. Demasiadas personas detenidas en todos los aeropuertos, aquí en el LAX, etcétera, por todo el país, por todo el mundo. ¡Ay, ay, ay! ¡No te vuelvas loco! Ya regresamos con el podcast del bueno, la mala y el feo. ¡Ura show! ¿Te gusta la tranchera, los boleros o te gusta más la música de banda? Mmm, ¿o eres de los que no deja de cantar los tumbados más pegados? Entonces, sigue escuchando el podcast de las repegadas y entérate de lo que pasa en el mundo de la música. Estás escuchando el trío más divertido de la internet. O sea, nosotros. El bueno, la mala y el feo. ¡Pero show! ¿En podcast? Vamos a regresar a continuación con los chistes estúpidos. Si tienes uno, márcanos de voladita. ¡1-8-5-5-3-70-3-1-0-0! ¿Qué le dijimos bien? No se entendió ni madre. ¡Dilo tú bien, ven! ¿Eh? ¡1-8! ¿Haz algo, loco? ¡1-8-5-5-3-70-3-1-0-0! Son el dueto vernáculo. Tú eres verna y el... ¿Y yo qué soy? ¡Eres un...! Cuéntanos tu chiste estúpido. ¡Estúpido! No, no, no. Tú no. El chiste. ¿Qué eres? Vamos con los chistes estúpidos. Si tienes uno, ya sábanas. ¡1-8-5-5-3-70-3-1-0-0! ¡Ándale! Llega Pau Saso ahí al... Yo llego. ...restaurante del feo. ¡Ay, qué rico! El Chicos Tacos, ¿no? Y le dice... ¡Mesero, me da, por favor, una sopa! Y el feo... ¡Sí, claro, no! Con mucho gusto. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sopa para la número 5! Y ahí andaba, y así se... Y andaba así el feo, siempre. Con su caminadita y todo, y de arriba para abajo. ¿Es chiste o es de verdad? No, no, no. ¿Esto pasó en serio? ¿En serio? ¿No te acuerdas? No, pues yo lo vivo diario. Claro, exacto. Sopa para la... Aquí tiene su sopa, señorita. Y le dice... ¡Pau de volada! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Meserillo! ¡Ay, no! ¡Mesero! Así, tronándole los dedos. ¡A ver, mecerillo! Sí, dígame, señorita, ¿qué pasó? A ver. Pruebe la sopa. ¿Cómo cree? No, esa sopa es suya. Pruebe la sopa. No, es que no, no. Ay, no. La probé en la mañana en la... Pruebe la sopa. Ay, bueno. Ok, ándele, pues. ¿Con qué cucharas, señorita? Exacto. ¿Con qué cuchara me la trago? Tráigame una cuchara, idiota. No seas mi ciego, feíto. Oigan, está el feíto y el peloncito de chiquitos. Ah, bueno. Qué bueno que lo agregaste. Y estaban platicando. Ay, ¿qué te gusta hacer? Ay, que a mí me gusta la muñeca. Y a ti. Ay, a mí me gusta el Transformer. Ay, ¿qué vamos a hacer? Y así, chiquitos. El pelón colecciona Barbie. Muy bien. Y otros juguetes que no... Eso no nos enseña. Y juguetes para adultos. Y de repente le dice... Ay, mi mamá dice que si no me he puesto el selfieo. Ay, mi mamá dice que cada vez que yo me porto mal, le sale una cana. Y el pelón le dice... ¿Cómo una cana? ¿Qué es una cana? Pues esos pelitos blancos que le salen a los viejitos. Ay. Oye, no manches. Tu mamá de seguro fue tremenda. Y le dice el pelito. ¿Pero por qué dices eso? Pues ve tu abuelita. Está toda... Fija, brillo, blanco. ¿No les gustó mi chiste? No, sí. Qué bárbaro. Buenísimo. No, no, no. No, yo sí. Es el pelito. No, no, espérate. Érate. ¿De qué se trató, güey? No, en el tuyo. ¿De qué se va a tratar? Ah, no. Te querías a platicar del de la PAO. Estaba el telaraño y el don Terravicino platicando. Sopeando la donita. La donita. En el coquendón. Ah, qué buena esta donada. Oye, telaraño. ¿Te gustan los bolillos? Y dice el don Terravicino, sí. Allá en Guadalajara me los traían bien ricos. Embarraditos de frijol. Yo soy mago. ¿Cómo? Te apuesto a que yo hago hablar a un bolillo duro. ¿Qué? ¿Cómo le haces? Mira. Lo meto al agua y al ratito ya está hablando. Estaba mejor en el lugar de las canas. Hombre, buenísimo. Andamos matadores. Tenemos a Javi Javi. Ese es mi Javi Javi. ¿Qué metió? Andamos con todo, man. Y con todo. ¡Eh! ¡Saludos de Chicago! Cuenta tu chiste, estúpido. Ahí les va mi chiste, dice el confín. Se muere don Teralaño. Y sube al cielo y le dice San Pedro, te voy a dar otra oportunidad. En la puerta que escojas, te voy a dar tres oportunidades. En la puerta que escojas, ahí te vas a quedar a vivir el resto de tu vida. ¡Ándale! Abre don Teralaño. La primera puerta encuentra así un paisaje, árboles, flores y todo. Dice Teralaño. No, aquí no me gusta. Voy a abrir la segunda puerta. Abre la segunda puerta, encuentra animales, perros, gatos y de esos chingueres. Dice, no, no, los animales nunca me han gustado. Voy a abrir la última puerta. Abre la última puerta. Están tres güerotas con un moreno así como dándole masaje, haciéndole de todo. ¡Moral! ¡Ay! ¿Por qué no me agregaste en tu chiste? ¡Esto! ¡Esto quiero entrar! Y dice el San Pedro. A ver, chicas, para afuera, que ya llegó su refuerzo. ¡Ah! ¡You look nice! Tenemos a la chiquis. Hola, chiquis, ¿qué ha apeteado? ¡Hola, pelón! ¡Feo! ¡Saludos! Cuenta tu chiste, por favor, chiquis. ¡Hola, pa'amiguis! ¡Amigas! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú, mi vida? Es el chiquis, traquis. Chiquis, triquis, top. Chiquis, triquis, top. Chiquis, triquis. Oye, amiguis, el otro vez me hablabas y me decías chiquis Rivera, pero no soy chiquis Rivera. Soy chiquis Prieto. ¡Ay! ¡Me das tristeza! Me fregues, boludo. ¡Te doy miedo! ¡Ah, yo pensé que ese era chiquis! ¡Ah, no era ese! ¡No, no, no, no! ¡Ah, bueno! Se está presentando apenas. ¡Échale, chiquis! ¡Guau! Ahí va mi chiste. ¿Eh? Llega al hospital el feo gangocito y le pregunta a la enfermera, ninguna enfermera, vengo a ver a mi mío que está enfermo en el cuarto número 8. Y la enfermera checa en su computadora y le dice, oh, sí, pero ahorita no se puede porque está sedado. Y el feo gangocito dice, oh, es más venado, disculpa, ¿cómo a qué hora se abren? ¡Ay, qué bonito! ¡Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos! Hasta aquí se acabó el episodio del Bueno, la Mala y el Feo en podcast. En podcast. Gracias por escuchar el podcast del Bueno, la Mala y el Feo. ¡Neta, pero las risas y diversión, pues no paran! Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Bueno, la Mala y el Feo. ¡Uno y chau! Conecta tus autífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.